La portavoz adjunta del grupo Podemos, Irene Montero, ha advertido este viernes a Ciudadanos de que debe rebajar el tono de sus críticas, y también ha avisado al PSOE de que su pacto con la formación naranja no puede ser una cárcel. Montero ha vuelto a desplegar la imagen confiladora y dialogante adoptada por su líder este mismo miércoles y ha subrayado que Podemos está dispuesto a explorar todas las posibilidades, ya que se celebra una reunión a tres bandas entre el candidato socialista, Pedro Sánchez, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, o entre los equipos negociadores. No obstante, ha subrayado su preferencia porque, previamente, se lleve a cabo una reunión bilateral entre los equipos de trabajo de la formación morada y los socialistas, aunque dice no cerrarse a nada. Ante la posibilidad de que las negociaciones no avancen, Montero ha advertido a los socialistas de que Podemos no tiene miedo a unas nuevas elecciones aunque insiste en que no es el escenario que quiere que se produzca, y, en esta misma línea, ha defendido que la formación no tiene hipotecas porque las deudas las tiene contraídas con la gente y no con los bancos. En cuanto a la crisis interna abierta en la formación y las discrepancias reconocidas entre Iglesias y el portavoz parlamentario Íñigo Errejón, Montero ha intentado cerrar el debate asegurando que no hay que hacer ninguna lectura del hecho de que el primero haya apartado al segundo de la dirección de las negociaciones, pese a que Podemos sigue sin dar a conocer cuáles serán las funciones del número 2 de Podemos en las conversaciones. La portavoz adjunta de Podemos también ha aprovechado al mal dato de déficit público publicado ayer por el Ministerio de Hacienda para reclamar la formación cuanto antes de un gobierno serio y fuerte.